El Cine Teatro Balboa acoge este sábado a partir de las 9 de la noche la celebración del espectáculo De Jerez al Cielo, creación de los hermanos David y Sergio Carrasco que bajo la dirección de la Asociación Cultural La Trupe realizará un recorrido por la Semana Santa de Jerez de los Caballeros a través de la música, la poesía y el sentimiento cofrade contando para ello con una larga lista de colaboradores y la participación de más de 100 personas sobre el escenario. La idea parte desde hace unos años, nosotros tuvimos la experiencia de poder participar con la banda en un espectáculo que hicieron los cantores de Hispola Quín Jerez de los Caballeros y de ahí surge la idea de mi hermano y mía de hacer un espectáculo cofrade pero de nuestra Semana Santa. La idea de todo esto es un poco aunar, por eso lo que tú estás diciendo, la palabra, la palabra de este caso de Dios en la Biblia y luego con la música de muchas de las marchas de procesión que son muy conocidas. Luego también, aparte de esta idea, sobre todo es por unir un poco todo lo que se refiere a la Semana Santa de Jerez, tanto bandas como cofradías y dan un sentimiento de unión a nuestra Semana Santa. Bueno, como estoy comentando, hay mucha colaboración por parte de todas las personas que están vinculadas a la música y desde aquí agradecerles el apoyo para este espectáculo. Bueno, pues comentaros que finalmente todas las bandas van a poder colaborar en el espectáculo, no la banda en completo porque lógicamente en el cine no pueden caber todas a la vez. Entonces, bueno, pues hemos hecho versiones de marcha para que varios solistas de las bandas de aquí de Jerez, tanto de los catalinos como de la Oje como de Jesús, pues participen también en el espectáculo. Bueno, pues a grosso modo, porque también tenemos la colaboración de la Coral de la Escuela Municipal, Camerata, vamos a tener un saetero también, La Buena Mujer, un narrador que va a dar hilo a todos los espectáculos y, bueno, de ahí más o menos surge todo este musical cofrad de que queremos presentar este sábado. Luz, sonido, imágenes acompañan este espectáculo que pretende contribuir también a la promoción de nuestra Semana Santa. La historia, bueno, pues parte desde el domingo a domingo y, bueno, aparte de todas estas colaboraciones que hemos estado hablando, es importante sobre todo la participación de voces tanto masculinas como femeninas a nivel individual. Hay un grupo de muchachas, de ocho chicas que hemos... Algunas son de la asociación de la trupe y algunas que se van a estrenar en el escenario, cosa que sé que les hace mucha ilusión porque subirse a la primera vez en el escenario gusta mucho, gusta mucho. Hay muchos nervios, más de una está ya a atacar y, bueno, pues los cuatro muchachos, exceptuando uno de ellos, que es Jesús Ramos, que también se ha unido con nosotros en este evento, bueno, pues ya hemos participado con algún musical de la trupe. Luego tenemos dos chicas más que van a hacer un dúo lírico, que a uno ya la conocéis, que es Iris Miralles y Almudena Sánchez, que van a hacer una pieza que se llama Pie Yesu, que es un señor que es en piedad, que va relacionado para el lunes santo. Entonces, bueno, va a haber un poco de todo. Bueno, resaltar que, bueno, el espectáculo va a tener un hilo conductor que va a ser un narrador que lo va a interpretar Manuel Fernández, para mí más conocido como mi amigo Manolo Zorzá, y bueno, va a ser el que va a dar un poco todo, conjunción a todo este espectáculo. Va a haber dos partes, desde el domingo hasta el jueves santo, hasta el santísimo, y luego terminamos desde el coronado hasta el domingo resurrección. Bueno, mucha gente me pregunta que qué van a ver en el espectáculo. En el espectáculo, bueno, va a haber muchos sonidos, muchas luces, muchos vídeos, y luego, sobre todo, voz en directo, música en directo, y sobre todo, pues eso, mucha participación de muchos jerezanos. En el espectáculo se van a subir en el escenario más de 100 personas. Y bueno, como he dicho antes, que nos sirva de unión a nuestra Semana Santa, que da quizá también un impulso. Hay mucha gente de fuera que me pregunta por Facebook de qué va el espectáculo. Yo comento que a nivel de Extremadura no hay un espectáculo como este. Sé que en Sevilla, lo hicieron los cantores de Aispoli, a nivel nacional, creo que tampoco hay un espectáculo de tal magnitud y que vaya más o menos a semejante. Entonces, bueno, también nos puede servir como atractivo para que la gente de fuera venga a ver este tipo de espectáculos, sobre todo por la declaración que estamos buscando tan deseada a nivel nacional. Bueno, pues, como tanto dije al ayuntamiento, que también ha colaborado con nosotros, como la diputación, y luego, como le conté la historia, esta misma historia que estoy contando a vosotros, a la Junta, bueno, que nos sirva, como he dicho antes, de unión, y de que sirva para dar más promoción, si cabe, a nuestra Semana Santa. También es muy importante nosotros, bueno, pues, ese hilo conductor que estaba hablando, que lo dice el narrador, que va a hablar el narrador, pues, va a ser todo con poemas, con versos de todos los autores jerezanos. No los voy a nombrar todos porque seguramente se me pase alguno y no quisiera no nombrar alguno. Entonces, bueno, en el programa, cuando estéis en el espectáculo, están nombrando a todos, todos conocidos de aquí de Jerez, y la verdad que algunos se sorprenderán. Son todos pasajes que hemos ido recopilando de otras revistas de Semana Santa, de otros años, y que, bueno, cuando lo escuchéis, y sobre todo cuando escuchéis esas palabras, ¿no?, y luego muchas adaptaciones que hay de estos temas de marcha profesional, como yo sé, Cariá de Guadalquivir, Callejuela de la O, entre mis hermanos Sergio y yo hemos adaptado letras, precisamente para cada cofradía y para cada paso, y el sentimiento cofradio yo creo que alguna lágrima se le caerá a alguno escuchando esas letras para esos pasos. Bueno, y por último, bueno, pues decir que todo lo que es la banda sonora del espectáculo, bueno, pues va a partir de la asociación musical Jerez de los Caballeros, que le va a dar música a todo el espectáculo, con todas estas colaboraciones que hemos estado comentando. No sé si por ahí también hay alguien más faltado, no sé si he hablado también de Camerata, que dará un colofón a este espectáculo, y bueno, que nadie se lo pierda, que el día 12, sábado, este sábado, a las 9 de la noche, espero que el cine esté lleno, que la gente se dé un poco prisa en coger las entradas anticipadas, que ya van bastantes vendidas y quedan poquitas, entonces, bueno, animar a todos los jerezanos que se den una vueltita por el cine y a disfrutar de este espectáculo.